Ya saben chicas, estén pendientes que estaremos en todas las ciudades de la costa buscando a la chica Recarga TV 2016. Y ahora tenemos una sección 9 en nuestro programa, El Cuarto de Caramelito. Hola, soy Karen de Yanabrito, Caramelito. Me encuentro con Salomón Buscamante, presentador y periodista del canal RCN. Bienvenido Salomón al Cuarto de Caramelito. Bueno, feliz de estar acá con todos ustedes. Estoy dispuesto a hacer lo que ustedes quieran. ¿Estás dispuesta a desnudar el alma? Está bien, de verdad. Bueno Salomón, ya nos encontramos donde vas a desnudar tu alma. Bueno sí, estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes, acompañándolos. Feliz de estar en este canal. También mi casa por mucho tiempo y bueno, acá lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran, con mucho gusto. Claro que sí Salomón. Cuéntame, ¿qué has tenido que hacer para llegar al lugar donde estás? Bueno, la verdad he tenido que hacer muchísimas cosas, pero hay algo que mucha gente no sabe y es que cuando vivía en Barranquilla, yo soy de Cartesana, pero vivía en Barranquilla, pasé muchos años barriendo, pasé muchos años trapeando, pasé muchos años limpiando mesas en una pizzería, bueno, que lastimosamente ya no está en la arenosa, pero ahí comenzó todo. ¿Por qué? De esa manera yo tenía, yo me pagaba mi universidad. Todos sabemos que te gusta ayudar al prójimo. Cuéntame, ¿por qué haces estas cosas? Bueno, te cuento que aprovechando que estoy ahorita en Muy Buenos Días y me dan ese espacio, qué chévere utilizar tu trabajo como herramienta para ayudar a los demás. Y eso es lo que hago, no lo hago todos los días, hago muchas crónicas, pero trato por lo menos una o dos veces por semana a hacer crónicas en donde pueda ayudar. Nosotros tenemos o esto o esto, esta pantalla pequeñita que ustedes están viendo, puede ayudar a muchísima gente. Yo muestro una historia, yo solamente la muestro y lo que hago es pedir ayuda. Eres un medio para bendecir y el respaldo de Dios te lo da por medio de esas personas que te dan esa ayuda. Amén. Y como tú misma lo estás diciendo, son las personas. Yo solamente soy una herramienta y ya, el resto lo hacen las personas, los televidentes que siempre están conectados con nosotros. Ahora, Salomón, cuéntame en qué ando. Algo que no sepa nadie, porque supuesto, porque vas a desnudar el alma. Bueno, te cuento que dejé embarazada. No, mentira, no, nada. No he hecho nada. ¿En qué ando? Nada. Pues ando, ¿qué te cuento? Pues te cuento que ando en un proyecto muy grande ahorita con nuestra tele. Ahí estoy luchando hace rato para que salga. A nivel personal estoy muy feliz, estoy muy contento. Llevo un año con una persona que lleva mi vida. Y nada, pues con muchísimos proyectos para este año estoy... Esto para mí apenas está comenzando. Y cada año, cada año es mejor. Cada año evolucionan cosas. ¿Todos quieren seguir descubriéndote Salomón Bustamante? Cuéntame, ¿dónde te podían encontrar? Bueno, yo vivo en la calle 146, número 2. Por redes sociales, bueno, fácil. En Twitter, arroba Salomón Bustamante. En Instagram, arroba Salomón Bustamante. En Facebook, era privado, pero ya se volvió público. Es Salomón Bustamante de San Miguel. Ahí me pueden encontrar y pueden chismusear en qué ando, en mis viajes, estoy comiendo, si no estoy comiendo. ¿Cuál es ese gran proyecto que se viene para Salomón Bustamante? Y nada, pues también invitarlos a que sigan conectados a este programa, a que sigan conectados con Muy Buenos Días, a que no se pierdan la crónica del día. Y no digo más porque tú tienes que decir a Dios, yo no. Que sigan conectados también a Recarga TV. Recarga TV. Recarga TV. Recarga TV.